muy buenas chicos chicas de youtube como estan espero que bien bueno bueno chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de pokemon esmeralda evolutio lo que bueno chicos les voy a presentar al equipo con el que vamos a continuar por el momento que será pato somer drax samuel y mordo con mirey bueno estuve revisando y bueno no están nada mal me van a salir mucho al menos por el momento y ahora tenemos que hacer esto que se me había olvidado yo quería y yo iba a seguir de largo a hacer lo del team aqua allí pero se me había olvidado que tenemos que hacer esto con la dirección antes de grabar y tenemos que estar acá y luchar y al subir van a ser tres peleas seguidas así que hay que avanzar muy bien a quien poner y bueno mccargo aerochorro hace solo detección bueno y shiftry bueno ataca aéreo se fue muy bien y vamos a ir a curar pues hay que hacer esta cuestión rápidamente así que vamos y tenemos que era aquí si era aquí donde se hacían las tres batallas seguidas si no me recuerdo así que hacemos un aerochorro un desarme y para afuera el equip aerochorro un desarme para afuera el equipo aerochorro choro muy bien para afuera, nivel 41 y estamos es que es bueno samuel es el mejor que tenemos por el momento en el equipo a no ser que bueno vamos a hacer esto rápidamente vamos aquí y aquí se ven las batallas complicadas porque no voy a poder bajar a curar así que vamos a ero chorro muy bien sigan saliendo cosas malas bueno a ero chorro a ero chorro y el último por favor si los hay se ataca yo soy tonto y si los chido 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 chido, lo voy a arriesgar, mordo me, demolición ultra puño y estamos listos muy bien vamos a ir a curar y vamos a ayudar a Al ¿Cómo se llamaba este? Se me olvidó el nombre Ir a llegar a A este otro ¿Cómo se llamaba? Este Máximo Vamos rápidamente Luchemos juntos ¿Estás de acuerdo? ¿Quién va a entrar? Ahora que me acuerdo es Samuel Mabel Mejor que tenemos Mirei también Bueno Entra Mirei Va a ir Mordo Y a ver Sí, va a entrar Cancela el combate No No está No está random Pensé que iba a estar random Así de que me iba a tener a Metan Y todo eso Tiene un no Bueno Vamos rápidamente Muy bien Voy a hacer ¿Le hice el Mega Cuerno al Metan? Sí Le hice el Mega Cuerno al Metan Bueno Me congeló Vamos a intentar hacer planta feroz Bueno Si no Si no me deja así Bueno Vamos a hacer rápidamente esto Muy bien Uno menos Bueno No hice mucho Pero a mí me sorprende que no está randomizado Así que bueno Ahora Rápidamente continuamos No me voy a acelerar aquí para revisar Si es que Nada Vamos a curar Y ahora hay que hacer lo del Team Aqua Bueno Muy bien No tenemos buceo No tenemos buceo ¿O sí? Ahora que lo pienso No No tenemos buceo Espérate Me dijo que me va a estar aquí esperando ¿No? Ahora se me dan buceo Bueno Buceo Puede Puede Y puede Ya a ver Vamos a ver Podría quitarle Desarme Ya que no me ha ayudado mucho Y Tú A ver ¿Qué más podía? Mordo podía Se me lea Eh A ver Le voy a quitar a Samuel desarme Punto Samuel Y le quitamos desarme Porque No me ha ayudado mucho por el momento Eh Así que Vamos a ir rápidamente Y tenemos que hacer El despertar de Groudon Que obra Ruta 127 Y esto es Bajo el agua Así que esto es nueva ruta Esto es nueva ruta Muy bien Pero no hay Aquí no hay nada Vale A ver Abismal Aquí también hay Un Hablando de eso Eh O master O master Mire y ve A intentar domirlo Es amoroso Se duerme Y le lanzamos una Ultra Vale Muy bien Y el nombre que se va a llevar Será Coral Así nomás Punto Coral Muy bien Vamos a seguir Rápidamente Aquí Por el otro lado Más encima Vamos Así que Ay Escapamos De aquí No No me digas Que no tenemos Golpe roca No No tenemos Buceo Surf Fuerza Bueno Tenemos fuerza Pero no tenemos Golpe roca ¿Quién puede usar Golpe roca? Mordo 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 Y Voy a sacarle Ultra puño Es la misma potencia Al final Así que Solo que uno Te deja Golpear Primero Muy bien No recuerdo Aquí por donde era A ver Chorro Y estamos listos Creo que era por aquí Creo que sí Creo que sí Vamos Aquí Hundum Vamos a usar Un repelente Super repel Muy bien De aquí Vamos rápidamente Vamos Acá Aquí Por acá ¿Dónde? Aquí Rayos Acá Aquí No Me equivoqué De nuevo O no No, no, no No creo que no Me equivoqué Muy bien No lo creé Lo he logrado O luchamos O hacemos esto No hacemos esto Si al final Esta western Tampoco es tan complicada Y es tan difícil Acá hay que hacerlo lento Porque una equivocación Y nos vamos A la B Y hacemos así Así Y estamos ¿Pokeball? MT07 MT07 ¿Qué es? Bueno No Podría ser Podría ser mejor Sí Se viene batalla Se viene batalla Se viene batalla Y vamos a ir con Mirai de primeras Por su defensa No te muevas Jua 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 Repito ¿Quién se ríe así? Jua 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 Así que les Observa Observa El orbe rojo Bueno no Mewtwo Rayos Yusokanto Desperta Despierta 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 Vamos Y Surf ¿Me da cual no? No Surf 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 Matamos a mi YouTube Matamos a mi YouTube Houndtail Planta feroz Macargo Mordome Golpe roca Demolición Y un golpe roca Por favor Muy bien Con demolición estamos Y lo logramos Debo felicitarte Bueno Con la esfera roja Esto se viene mal De mal Y peor Muy bien Salimos a la superficie Está pasando todo esto Y llega máximo No tengo vuelo Cierto No tengo vuelo Y Poké nap Debo subir Y el rebeliente Dejo de funcionar Vamos 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 Y a ver Por acá Cándula Escavamos Bajo el agua Primer Pokémon Derruta Primer Pokémon Derruta Quien es más Ni menos Que Wismuth Beso moloso Ultraval Atrapado Wismuth El nombre que se va a llevar Será Fred Se va a llamar Fred ¿Dónde está Guita? Fred Muy bien Salimos acá La gran batalla Que podría ser mejor Bueno Debo ir a curar Listo Al menos así Puedo usar vuelo acá Tenemos que hacer esto rápidamente Y Tenemos primer Pokémon Derruta Vamos Primer Pokémon Padre Primero Hay Pokémon Pokémon Derruta Quien es el primer Pokémon Derruta Que es más Ni menos que Un No vale Ya lo tenemos Vamos rápido Ahora debería aparecer uno Si se supone que aparece uno Cada cierto pasos Segundo Pokémon Derruta Que es más Ni menos que Un Daniela Daniela Desamoroso Ultraval Se escapó Ultraval Se escapó Otro beso El Zub No debe de matarlo Muy bien Ha atrapado Ha atrapado Y el nombre que se va a llevar Es Enredo 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 Ahí está Muy bien Con ancestros Con ancestros Hundo Tampoco hubiera estado tan mal Un hundo Aquí Hablamos Vamos a hacer esto rápido Si todos sabemos Lo que ocurre cuando Se dice que está equivocada Pilar Celeste Muy bien Ya hemos 16 minutos Bueno 16 minutos Nada mal Salimos Salimos Y ya vamos a ir A pelear Celeste Así que Como sabemos Que no hay más pelea De Hoy me perdí Seguro Esta cuestión Un ladito Como no hay más pelea Aquí Seis Nueve Voy a comprar diez Vamos Y Vamos rápidamente Aquí Curamos Por si acaso Porque no recuerdo Qué pasó Y vamos Y Subimos a la superficie Y ¿Dónde era? Eh Pokenab Mapa Rayos ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te he obligado acá? ¿En serio? Eh Sur Y Lanzarrocas a este Por si acaso Muy bien Surf Y lanzarrocas Estamos Yetisimos Eh No Era solo para atrapar Aquí es para atrapar Pokémon Algún Pokémon en especial Debe salir ahí Así que bueno Tenemos que hacer esto rápido Tenemos que ir Darnos la vuelta Completa Más encima Así que Por aquí Vamos a subir Y nos venimos por acá Y por aquí empezamos a bajar Y vamos a hacer algo Me voy a poner rápidamente Super rápidamente Continuamos rápidamente Por aquí Bajando 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 Esto es nueva ruta No puedo No puedo huir Claro Entrenador No soy tonto Planta feroz Hirachi Vamos a usar a Pato Al menos para probarlo Ladrón 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 Parece que no tiene nada Está lleno Y bueno Estamos listos Hirachi Para afuera Y ya Nueva ruta Rayos ¿Por qué? Yultian Surf Otro surf Y listo ¿Es nueva ruta o no es nueva ruta? 129 Parece que sí Saga un buen repelente No, ¿sabes qué? No voy a trapar más Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido ¿Por dónde era? ¿Voy bien o no? A ver, espérate Por qué no Debo bajar un poco más ¿No es posible bajar más? Bueno Se escribe eso Espérate Estoy yendo Estaba yendo hacia La liga Pokémon Y Por favor ¿Cómo rayos? ¿Pero cómo rayos hace esto? Estoy perdido ya A ver Bueno, vamos a hacer esto rápido A ver qué pasa Necesitamos ver Cómo rayos se llegaba allá No recuerdo yo al menos A ver Si entro acá ¿Qué ocurre? Esto es lo de Ya O sea Voy a poner otro repelente En serio Ya aquí Acá Ya aquí estamos Listo, 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 listo Surf Surf Y listo Surf Surf Y tanto mortal No te va a servir De nada Vamos aquí Por aquí Por aquí en algún lado Hay que subir Skitty usamos surf Estamos listos No Es más acá Todavía falta Todavía falta Otro super repelente Por favor Volvazor Usamos surf Es un simple Volvazor Así que Me acuerdo Debe haber usado Eso al principio Poli O sea Poli Se va Por aquí O no No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no ¿Por dónde es? Es un poquito más acá Por favor Repelente Deja de luchar un rato Oh Planta feroz Planta feroz Y listo Oh Oh Mastar Planta feroz Para afuera Es que ¿Por dónde era? Deja de luchar Planta feroz Y para afuera Es por aquí Sí Era por acá O sea Me he quitado esa vuelta Para nada Aquí Acá Da lo mismo Si se acabó el repelente Tenemos que hacer Esto rápido Bueno chicos Lo vamos a dejar Por aquí Y Bueno Y lo continuamos En el siguiente capítulo Espero que les esté gustando Nos vemos otra Chao Chau Chau